Pon aceite a mi lámpara Señor, pon aceite a mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite a mi lámpara Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salvaste. Todos, todos, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón, pon aceite a mi lámpara Señor, pon aceite a mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite a mi lámpara Señor, Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, salvaste. Todos, 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 con el corazón, pon aceite a mi lámpara Señor, pon aceite a mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, con aceite a mi lámpara Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón, gloria a Dios. ¿Cuánto queremos que el Señor nos ponga aceite en nuestra lámpara? Levante sus manos, ¿sí? Bienaventurados los pobres, en eso dice la Palabra del Señor, ¿verdad? Hay que sentirnos pobres en espíritu y buscar más y más del Señor. Amén.